¿Te imaginas viviendo en una casa de playa remodelada, rodeado de lujo y comodidad? Hoy te traemos una oportunidad que no querrás perderte. En venta, Casa de Playa en Residencial Villas de Salinitas, Sonsonate. Esta hermosa propiedad cuenta con 1,859.87 baras cuadradas de terreno, perfecta para disfrutar de la vida costera. Con cinco habitaciones y cuatro baños, tendrás espacio de sobra para toda la familia. La cocina abierta con tabla de granito es ideal para esos momentos especiales. Además, imagine relajarse en su amplio jardín o disfrutando de la piscina. Y eso no es todo. Tienes acceso a una playa privada a menos de un kilómetro. La casa está completamente equipada con aires acondicionados y ha sido recientemente remodelada para ofrecerte la mejor experiencia. Si estás interesado en esta increíble propiedad, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre bienes raíces y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras novedades. No te pierdas la oportunidad de vivir el sueño de la playa. No te pierdas la oportunidad de vivir el sueño de la playa.